Bienvenidos al ciclo 2021. Bueno, soy el profesor José Guardado, ya me conocen, y yo ya con... El material que vamos a usar este año es hojas tamaño carta, hojas tamaño carta. De preferencia con líneas. Y estas hojas las van a cortar a la mitad y con estas hojas van a construir pequeñas libretas. Por ejemplo, en la guía número 1 van a usar una hoja con su carátula y las 3 hojas siguientes de acuerdo a como se les indicó en la guía. Cuando usted vaya a entregar su trabajo, asegúrese de engraparlo. Engraparlo, una sola grapa. Para que esto sea fácil de revisar y se les pueda devolver con facilidad. No cuadernos, no hojas completas, hojas tales y como las estoy pidiendo. Gracias.